La casa porque nos vamos a ir a Mérida a la escuela Y de ahí salimos para irnos al concierto de Ray con Matisse en el siglo XXI Si vamos llegando al seno de convenciones Yucatán siglo XXI Donde tenemos la presentación de Ray junto con Matisse Mérida a la escuela Mérida a la escuela Mérida a la escuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!